Bien, ahora este es un video para mostrarles algo que hice, no es así como les dije, algo grande ni nada, pero miren, ayer mi niña en la tarde agarró una toallita de lo que es de cocina, un cuadrito y le puso sus happy face, lo dibujó y entonces Juey me buscó una cinta de zapatos y Juey me la llevó, que se la pusiera en la espalda como de capa, que ella quería hacer una super giro. Así que pues piensen las ideas que sacan los niños, así que pues le enredé lo que fue su cinta, le puse su toallita, mi hija no me la van a creer, andaba pero contentísima el carrerón de aquí del departamento y que era una super giro y contenta, así que pues me puse a pensar, dije bueno, que me cuesta inventarme algo, hacer algo para que mi niña pues quede un poquito más contenta. Ella andaba feliz con su toallita colgada en la espalda, con sus dibujitos bien contenta, así que pues miren, agarré lo que es una de mis, un pedazo de mis cortinas, les dijera, de las que yo tengo que he hecho varias cosas, entonces pues me puse, la corté más o menos un tamañito, me puse y le hice esta clase de costura, miren, yo les he dicho yo no sé coser en máquina, yo no sé pero miren, me puse, ve si enfoca, miren, miren, me puse y pues le hice como esta figurita lo que es abajo, entonces miren, cuando ya se la termine pues yo también les voy a enseñar, como les dije no sé coser mucho, le hice lo que es su bastilla de arriba, este pues si ya lo hice bien al carrerón, miren, es solamente un pedazo de abajo que le habíamos echado y nomás les hice si saquen la orilla para podérselo, lo que es amarrar y pues dije bueno, ahora, ahora que le, que le hago, que le invento, a mi hija es fanática de la Hello Kitty, así que me puse y le dibujé una Hello Kitty, no me quedó tan perfecta porque pues como les dije yo no sé coser en máquina, no nada, así que pues les voy a decir, todo lo que es esto blanco yo se lo hizo con la máquina y estuve haciendo inventos porque como les dije miren, no me quedó derecho, lo dibujé primero con lo que es pluma y pues como ven pues no me fui derecha, no nada, esto debería de ser redondo, me fui cuadrado, pero miren, estos si pues ya se los cosí a mano, los ojos pues también, aunque no me quedaron tan bien, pero pues también, lo que fue en los bigotes, los ojos y la nariz, se los hice así con la mano, pero este pues si lo hice con la máquina, pero miren, a lo que voy que pues miren, estos también les digo, al carrerón todo lo cosí, miren, o sea, que no soy, no soy buena costurera ni nada, pero miren, esto fue algo que le puse lo que es el adornito, miren, miren, a lo que voy que es de que, a lo que les quería decir es de que, podemos aunque sea, miren, pues como les dije no me quedó bien hecho, pero podemos hacer algo para tenerlos contentos, o sea, que no, a lo que voy es, que no haríamos por, por tener a nuestros chiquillos felices, miren, como vieron, pues yo le hice su capa, aunque sí, que ese mi esposo, de por eso esa chiquilla está loca, yo apoyándola en sus cosas, imagínense, pero miren, es, es una cortina, miren, un pedazo de cortina, y como pude le hice esto, y eso es a lo que yo voy, que, que no haría uno por sus, por sus chilpayates, miren, así que pues otra, esta es otra pequeñita idea, o dijéramos otra, otra diablurilla, miren, por, por tener contenta yo a mi gordilla, miren.